bueno carnales después de un chingo de trabajo ya tenemos instalados los faros centrales y los faros principales ya modificados cada permitos como andamos carnales estamos ya en la segunda parte de este vídeo en el cual seguimos trabajando sobre el mustang de mi brother elías y en esta ocasión vamos a hacer una modificación a los faros es correcto faros principales y faros auxiliares vamos a insertarles unas tiras de led d rl o tiras led secuencial a los faros para darles un estilo único haremos que la secuencia de las luces intermitentes o direccionales sean del centro de la de la parrilla hacia afuera esto para entonar un poco más la imagen y darle un aspecto un tanto distinto si quieren ver el resultado no se vayan carnales y quédense hasta el final del vídeo agradezco que estén aquí dándose tiempo para ver el vídeo y recuerden dejar su like compartirlo y suscribirse al canal si aún están suscritos activen la campanita de notificaciones que están a parte de abajo para que estén al pendiente de los próximos proyectos y de todo el contenido que estamos subiendo también los invito a seguirme en mis redes sociales para estar al pendiente del contenido que subimos en ellas como siempre carnales sé que no vinieron aquí a estarme viendo hablar entonces no se diga más y que empiece el vídeo bueno canales continuando con la serie de vídeos del mustang de mi brother elías que por allá anda vamos a modificar entonces ahora tanto faros principales como faros auxiliares vamos a desmontarlos y te les voy a explicar más o menos cómo es el proceso para que ustedes vayan viendo cómo va quedando ¡Suscríbete! 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 de notificaciones que está abajo para que no se pierdan de los próximos proyectos ni del siguiente contenido que seguiremos subiendo. Quiero también agradecer a nuestro patrocinador Bulldog Barber Shop and Spa. Y recuerden carnales, si quieren darle un estilo distinto a su cabello y darle un acento genial a su barba, ellos son los expertos en la materia y tienen sí o sí que ir a visitarlos para conocerlos. No se dejen engañar carnales, solamente vayan con los mejores y disfruten de la comodidad y las medidas de seguridad que están brindando por la contingencia de COVID. En la parte de abajo les dejo sus redes sociales para que vayan a seguirlos y vayan a checar también todos los servicios que están brindando. Recuerden siempre tener actitud Bulldog. Sin más que decir primitos, eso fue todo, nos vemos en el siguiente video. Howtime fuera. ¡Suscríbete al canal!